Batallón, y toman el cerro, que fue clave para ganar la batalla de Zacatecas. Yo cuento mucho esto, porque los que nos dedicamos a la política, estamos obligados con el ejemplo, no con el discurso, con el ejemplo a demostrar lo que se tiene que hacer. Debemos ser el primero en la parada, el primero en la iniciativa, y le dicen a Villa, los periodistas, que valiente es usted, mi general. Y él les responde, cabrón como él, ningún hombre debe decirle a otro que es un valiente. Y luego suaviza, dice, di a hombres tan valientes o más valientes que yo, morir a mi lado en la lluvia de vagas, fue puro azar. ¿Qué tal? ¿Qué hombres más hombres y qué mujeres más mujeres? Porque había las soldaderas que han sido olvidadas, mujeres que no solo acompañaban, sino entraban en batalla por la liberación de la patria. ¿Cómo hubiera sido posible un Villa sin el pueblo? Un Zapata, un Madero, un Ricardo Flores Magón, gente gigante, o Margarita Magón, la madre, que estaba también muy cargando. Pero ninguno de ellos hubiese trascendido sin el apoyo del pueblo.